Buenas, soy Agustín Casanova y quería contarles que a mí lo que me hace florecer es mi perra Mara. Mi perra Mara, ¿por qué? Por la razón de que es un ser, un ser de luz que más amo en mi vida y es un ser que no tiene maldad, entonces cada vez que la veo siempre transmite mucha alegría y voluntariamente lo contagia, así que nada, el día que me falte de Mara no sé qué voy a hacer. Les mando un beso a todos y a mi perra también.